Todos sabemos que BTS son una familia, ya que claramente su vínculo fraternal es mucho más fuerte que la que hay comúnmente en los grupos K-Pop. Y el miembro que puede dar testimonio de este gran vínculo es Jungkook, el cual conoció a los miembros de BTS a una muy tierna edad. Y bueno, como en ese tiempo aún era un niño, él tuvo que ser cuidado por sus hermanos mayores. Los cuales hicieron tan buen trabajo cuidando y criando a Jungkook, que hasta se podría decir que llegaron a ser sus segundos padres. Pero bueno, no me crean a mí y mejor crean a los hechos, así que sin más que decir, comencemos. Número 1. Lo alimentan. A lo largo de los años hemos podido ver cómo los miembros de BTS se preocupan por la alimentación de Jungkook. Tal es el caso que en una que otra ocasión podemos ver cómo lo alimentan personalmente. O también hemos visto cómo Suga se asegura de que coma todo lo que necesita. Y hasta se ha llegado a ver cómo prefieren ver comer a Jungkook que comer ellos mismos. Número 2. Se preocupan por él. Se podría decir que Jungkook parece tener energía ilimitada, esto acompañado de una fuerza descomunal. Pero claro, él es humano y hubieron ocasiones en las cuales él no pudo contra el agotamiento y las lesiones. Como en el último concierto en Chile cuando estuvo a punto de desvanecerse en el escenario. O durante su gira cuando sufrió una lesión de talón. Misma lesión por la cual tuvo que estar sentado durante algunos conciertos. Pero durante todos estos sucesos no le faltó el apoyo de sus compañeros. Los cuales no solo se preocuparon por él, sino que también lo cuidaron y ayudaron a recuperarse. Y si esto no fuera poco, también trataron de animarlo y hacerlo reír. Ya que en algunas ocasiones se sentía triste de no poder bailar junto a sus compañeros y a ARMY. Número 3. El mismo Jungkook ha admitido que sus compañeros de BTS lo criaron. Cuando los chicos aparecieron en Star Show revelaron una que otra historia. Y allí fue cuando Jungkook contó cuánto había cambiado durante estos años. De cómo se había vuelto más fuerte y más maduro todo gracias a sus compañeros. Los cuales lo cuidaron también cuando aún era un niño que se podría decir que prácticamente lo criaron. Y claro, esto conmovió a los demás integrantes de BTS. Y desde aquel entonces no paran de presumir que ellos fueron quienes criaron a Jungkook. Y hasta se pelean por llevarse el crédito de quien lo cuida más. O el crédito de quien fue el responsable de que Jungkook creciera tan bien. Número 4. Es el bebé de Van Tang. Podrá tener los años que tenga pero Jungkook siempre será el bebé del grupo. Y se podría decir que a los miembros les gusta ver cómo Jungkook se sigue comportando como un niño. Y que a pesar de todo aún sigue conservando cierto tipo de inocencia. Número 5. Lo cuidan en todo momento. Y como ya dijimos a los ojos de BTS, Jungkook siempre será su pequeño niño. Y claro, el verlo así de adorable e indefenso despierta sus instintos maternales. Y esto hace que lo cuiden a cada minuto cuidando que se encuentre bien, no corra ningún peligro. Que se encuentre limpio, que no tenga sed y que duerma correctamente. Y si no me creen, bueno pues aquí están algunos ejemplos. Número 6. Durmiendo junto a sus hermanos. Atrás quedaron esos tiempos en los que BTS tenía que dormir en pequeños dormitorios. Y bueno, debido a eso tenían que dormir todos juntos en una habitación. Pero actualmente debido a todo su éxito ya no tienen la necesidad de dormir todos juntos. Pero esto no importa cuando hay cariño de verdad. Y si Jungkook se sigue acurrucando junto a sus hermanos. Ya que en ocasiones así se siente más protegido y cómodo. Número 7. Llevándolo al colegio. Ya hemos visto que BTS ha estado en algunos de los momentos más importantes de Jungkook. Tal es como su graduación de la secundaria a la cual todos lo acompañaron. Su ingreso a la preparatoria y luego su graduación de la preparatoria. Siempre apoyándolo y felicitándolo en cada uno de estos momentos. Número 8. Lo orgullosos que están de él. Al haberlo visto crecer ciertamente los miembros tendrían sentimientos encontrados. Pues ese pequeño niño que ellos criaron ahora es todo un hombre. Y no cualquier hombre, sino uno de los que ellos se sienten muy orgullosos. Pero dos de los que están más orgullosos sin duda son Suga y RM. Los cuales en una que otra ocasión no han podido evitar mostrar lo orgullosos que están. Como Suga cuando dijo esto. Jungkook era muy pequeño cuando lo conocimos. Pero ahora es más alto y más grande que yo. Así que siento que yo lo crié. If that's what it takes to learn this sweet heart of your arms. And her mind, hey. Por otra parte en una ocasión, Aden también reveló lo orgulloso que estaba. Y esto fue cuando lo vio ensayando junto a Charlie Puth. Preparándose para su presentación en los Gaon Chats del 2018. Él al verlo no pudo evitar gritar. Ese niño es de nuestra casa. Y claramente se podía ver el orgullo en sus ojos. Y ya que viste esto, quiero que me digas cuál de estos argumentos te convenció. Y si tú también crees que los segundos padres de Jungkook son BTS. Como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes, los saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y dar like. Y conmigo será hasta el próximo video.